El Congreso del Estado designó a Juan José Cepeda Bermúdez como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En Tuxtla Gutiérrez prevén una ocupación hotelera superior al 80% durante las vacaciones de Semana Santa. Fuertes vientos provocan afectaciones en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Protección Civil realiza recorridos. Tres regiones de Chiapas se mantienen en alerta roja por riesgo extremo de incendios. Autoridades piden tomar precauciones ante las altas temperaturas. Microempresarios de Tuxtla Gutiérrez, en su mayoría mujeres, realizan la Maxi Feria Bazar este 17 de marzo a partir de las 11 de la mañana. Se colapsa Puente Peatonal en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce el número oficial de víctimas. Este fin de semana arranca el campeonato Joe Rabbids 2018 en el superóvalo Chiapas.